Se trata de una persona mayor de edad que estaba acompañada de dos adolescentes pidieron permiso para ingresar en la pileta del hospital de Menonita y bueno, después de momentos de estar disfrutando de la pileta según esas son las manifestaciones de los dos adolescentes que le acompañaron a la víctima esta chica, una persona de acceso juvenil, ingresó a lo que sería la parte más profunda y en un principio ellos pensaban que ella se estaba simulando pero cuando se percataron de que en verdad ella estaba pidiendo auxilio porque no sabía nadar estos dos adolescentes en su desesperación trataron de ayudarle y no pudieron hacer no pudieron sacarla del agua esta persona sufrió lo que se llama ahogamiento porque se pensó que de repente pudo haber sido víctima de epilepsia o de algún otro tipo de padecimiento pero el señor médico joneses fue un ahogamiento básico, como se puede decirlo, de normal Los jóvenes habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas o tuvo alguna injerencia justamente el estado festivo por ahí nosotros no tenemos datos sobre eso y para poder determinar exactamente eso se tendría que hacer una especie de autosia que yo creo que no se llegó a revisar ni no se llegó a pedir porque está determinado claramente que fue un accidente no hay una necesidad de eso no se pudo encontrar vestigios de repente que pudo haberse ocurrido el ahogamiento por, como se puede decir, por algún tipo de fuerzas externas ¿Podemos entonces decir que es un lamentable accidente en este caso? Así mismo, no hubo ningún tipo de indicio comparado puede pensar lo contrario Nada más que instarnos a tener los cuidados pertinentes en los momentos de disfrutar o de relajarse porque en estos casos no se puede hacer más nada Así mismo, yo creo que esta chica la llevó a ingresar, se tomó mucha confianza y al no saber nadar ella, presumo que en vez de tratar de pedir auxilio o relajarse ella lo que hizo es desesperarse más y al mismo tiempo también hacer lo mismo con las personas que estaban con ella